Bueno mis parceritos, ¿cómo estamos? Buenos días a todos o buenas tardes No sé a qué hora estén viendo el video El día de hoy venimos con una mega apertura de cofres Comenzamos ya desde la semana pasada A jugar, a dedicarle un poquito más de tiempo a Brawl Stars Muchos me están preguntando que cuál es nuestro club Bueno, aquí está el club de nosotros Se llama Haven Sponge En este momento pues somos un total de ¿cuántas personas? 11 de 100 Así que los que deseen unirse pues ahí está el tag Igual se los voy a dejar en la descripción Para que pues obviamente lleguen Se piden solamente 400 trofeos No sé si estén muy altos Me avisan por favor en los comentarios Si desean Si desean que los bajemos un poquitito ¿Vale? Pero bueno, desde que empecé Pues he recibido una serie de consejos Por parte de todos ustedes Que llevan más tiempo jugando a Brawl Stars Yo la verdad el contenido lo seguía poco Y lo consumía muchísimo menos Pero nunca me ha parecido un mal juego Sencillamente no tenía el tiempo para dedicarle O no me había dado por darle el tiempo Para poderlo jugar Así que bueno chicos Pues algunos me dijeron No, guárdate todas las cofres Que yo no sé qué Que te van a salir legendas Pues bien Entonces ¿Cómo están en este momento Nuestras recompensas De el Brawl Pass? De la parte gratuita Llegué hasta el nivel 14 Aquí fue donde me dijeron Que deja ahí Noto que es más Tenemos toda esta cantidad de cofres Que he estado haciendo las misiones diarias Y así de más Hasta el nivel Hasta el nivel 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 Que quedé anoche Ya tenía sueño Y bueno La verdad no es que esté jugando mucho Juego de a poco Así que Vamos a chequear hoy Qué nos sale Si nos sale algo bueno Hay muchos cofres Y bueno Deseenme suerte muchachones Y vamos a comenzar Obviamente por las 10 Gemillas Voy a bajarle un poco de volumen Para que no se ature Tanto caja grande Vamos a ver Quiero desbloquear varios Brawlers Tengo muy pocos Tengo como 7 u 8 Brawlers Más o menos Yo es que como 6 Mentiras Tengo 9 12 14 Brawlers O sea Ahí tenemos a poco Ya lo tenemos Jesse también Y Anita Así que No hay ningún problema Por ahí Nos vamos con la siguiente Caja pequeña Monedas 23 Bull Ya lo tenemos Tenemos al primo Y bueno Alguien me había dicho En un directo De que Si una caja tiene tantos Como 8 Bueno 8 ítems O algo así Que garantizan Una carta Que no tienes Veo un ¿Cómo se llama? Un Brawler Que no tienes Pero bueno Artículos Bull Otra vez No sé si de pronto El juego En este tipo de cajas Cuando estás haciendo Las aperturas Siempre te va dando Como que Te va dando la vuelta Entre los mismos Que ya tienes Edgar está De rechupete En serio Lo he jugado Y estoy Super contento Para el siguiente Si las cosas Van bien Para el siguiente Braw pass Tengo ganas De comprármelo Otra vez A Bull Tenemos a Jackie Jackie también Estuve jugando con ella Y me pareció Un brawler Bastante entretenido De utilizar Bueno Mega caja A ver muchachones Que aquí Se viene Se puede venir Algo bueno Se puede ¿Cuánto tenemos? Tenemos un total De 5 artículos 230 monedas Barley ya lo tengo A Jackie también A Bull también Lo podemos subir De nivel Perfecto Y Brook Nos queda uno ¡Hola! Que ya podemos subir A Brook Bien Y Rico creo que también Lo vamos a poder subir Con ese 102 Perfecto Igual Monedas tengo bastantes Para poder subir Los brawlers Que tenemos pendientes Así que Ahí poco a poco Vamos ganando Un poquito más De fuerza ¿No? Cajita gratuita Que me saliera algo nuevo En una caja gratuita Quedaría feliz Y cada vez Nos vamos acercando más No puedo creer Que no vamos a tener Absolutamente Ni un solo brawler nuevo La verdad Pensé que iba a desbloquear Más hermano No sé Tenía un palpito Pequeño yo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos Cold Y no Pues de ahí no pasó 80 A Rico ya lo tenemos Nita También Bien Bueno hay varios Que vamos a poder subir De nivel hoy Ya llevamos como 3 o 4 Más o menos A ver A ver A ver A ver A ver Tengo 50 puntos ¿Quién está más bajito? Brook ya lo podemos subir Eh ¿Cuál de estos estamos utilizando? Se los voy a dar a Edgar ¿Por qué? Pues porque es de los que más me gusta De esos que tengo en este momentico Muy bien Otra caja Nos quedan dos cajas grandes Tres cajas grandes Una mega caja Caja pequeña Otra caja grande 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 Bueno van dos mega cajas Como cuatro cajas grandes Y el resto pequeñas Algo Algo tiene que salir hoy En serio 48 monedotas Poquito Jesse Y Rosa Rosa No he jugado ni la primera vez con Rosa A ver Toña Shelly Penny Nada Parse En serio Hay que ser muy salado ¿Cuántas cajas llevamos? No sé Como 20 Bueno Mega caja A ver ¿Viene algo bueno? Yo sé Moneda Siempre Penny Vámonos Bull Vámonos Jackie Vámonos Shelly Que venga uno nuevo No Te la creo En serio Parse Pero es que son los mismos Siempre Los mismos Brobler Siempre No En serio Nada Hola A ver Shelly Bueno vamos Shelly ya está en nivel 6 Este subiría Brook Bueno No sé No sé No sé No sé No sé No sé Voy a dárselo a Barley ¡Ve! ¡Se lo di a Rico! ¡No! ¡No! Yo no sé Por qué siempre Confundo A Barley Con Rico Y me ha pasado Varios veces Lo mismo Ay Parcerito Este es Barley De pronto es por el ojito Porque ambos Tienen un solo ojo Deberían cambiarle La imagen A A uno de los dos A ver Oiga En serio No No Parce Este es Barley Mayito Bueno papus Nos queda exactamente Una caja grande Una mega caja Y una Caja bro Que es la pequeña Creo Bueno Última mega caja Papus Vamos a hacer una cosa Vamos a tomar estos puntos Se los voy a dar a Esgar Listo Vamos a abrir la caja Pequeña Y luego la mega caja ¡Ay hermano! Te lo juro No ¡Ah! Que malo Parce Abrir tantos cofres No No creo que salga nada Dicho y hecho Queda uno Queda uno Queda uno Queda uno Última oportunidad papus No En serio Estoy así Vea Con la cara De Luz Rey Parce ¿Qué? En serio Que salado Bueno pues Vamos a mejorar A Edgar ya Vamos a subir Dos niveles Alcanzamos a subirlo Muy bien Eh Vamos aquí A Doña Jessy Eh Nos queda faltando Vamos aquí para arriba Pero no estuvo mal Al menos subí de nivel Bastantes Brawlers Con los que estoy jugando Así que Bien Y nos queda faltando Nuestro amigo Rico Brook Y nos quedan Y todavía nos quedan Monedas para seguir Mejorando Brawlers ¿Oís? Bueno ya Eso fue todo A ver Yo es que como seis Mentiras Tengo nueve Doce Catorce Brawlers O sea tampoco estoy manco De Brawlers Muy bien A ver 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 Vamos a organizarlos Por fuerza Menos trofeos No Cercanía del nuevo rango Nivel de fuerza Eh ¿Por qué me ponen a Barley De primero Si el nivel de fuerza De Nita Está por encima De Barley Eso está raro Bueno Tengo varios En nivel seis Otro en nivel cinco Y otros en nivel cuatro Y tres Con los más bajitos Bueno pues papus Básicamente ahí estuvo Eh Tenemos misiones por aquí De ganar partidas con Barley Infligir daño Jugar con rosa Así que vámonos A hacer una misioncita Antes de irnos Ahí a manquear un poco Y tal Atrapajemas Me gusta jugarlo con Barley Así que Vamos a ver ¿Qué tal? Vamos a ver ¿Qué tal? A ver Atrapajems Espero ganar Al menos Para irme hoy Con una victoria Venga para aquí Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a controlar un poco Hola Vámonos Métase Maito Me están dando cariño Me están dando cariño Me están dando cariño Señor Que nos van a robar Por Dios Este mapa no me gusta Ya Ya vi Por qué no me gusta Este mapa Ya vi Por qué no me gusta Que me voy No Ay Hombre Me hubiera traído a otro Que no fuera Barley Por Dios Vámonos Muchachos A ver Jojojojojojo No No robaron Y se van a ir Vaya 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 Ay Parce Se me fue hasta la luz frontal Ya 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 ganamos Ya ganamos Ya ganamos Ya ganamos Dice que ya ganamos Ya nos ganaron Parce No Ole Hoy fue Fail Tras Fail Por Dios Ay no Vamos bien Venga para acá Vamos a entretenerlos aquí Cuenta atrás Quédense No Es el equipo rojo No Estos manes Se fueron a No Ya Perdimos los poderes Perdimos los poderes Podemos haber ganado Pero bueno Pero bueno No Hoy fue Fail No En serio Hoy no No me gané Ni una Ni una Hoy me voy triste Me voy aburrido Y demás Pero bueno chicos Ahí estuvo la mega apertura No tuvimos suerte Espero que tengamos mejor suerte Para la próxima Y bueno Recuerden Estamos Todos los martes Y los jueves Directos aquí En youtube A las 9 de la noche Ahora colombia De clash Of clans Y los fines de semana Sábados en la mañana 10 de la mañana Ahora colombia En la moradita Que la voy a dejar por aquí Vale Así que bueno chicos Nos vemos Espero que les haya gustado Perdón El día de hoy Por la falta de suerte Espero tener mejor suerte Para la próxima Nos vemos en una próxima ocasión Que Dios les bendiga Y chao chao